¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, sí, juega a generar! ¡Sí, sí, juega a generar! ¡Sí, sí, juega a generar! ¡Derecho para todos! ¡Primire, que os van a ir! ¡Esciroles! ¡Esciroles! ¡Esciroles, que son unos esquiroles! ¡Opa, que nosotros te traigo una por esquiroles! ¡No da vergüenza! ¡No da vergüenza! ¡La viola, Energía! ¡Esciroles! ¡Esciroles! Pressłam! ¡Esciroles! ¡Esciroles! El café a su casa, que por un día no pasará, por un día no pasará, porque te hagan la torta. Vamos a su casa, por la huelga general. ¡Huelga! 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 ¡Huel Me llamo Juan Manuel Rodríguez Durán, me llamo a la policía. Juan Manuel Rodríguez Durán. ¿Qué es el terrorista de nosotros? ¿Qué es el terrorista de nosotros? ¿Qué es el terrorista de nosotros? ¿Este señor que se la parece? ¿Qué es el terrorista de nosotros? Si no, la huelga es el terrorista de nosotros. Yo grito lo que me da la gana. Estoy en la calle que es de todo. ¡Adiós! ¡Bienvenido! 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 Gracias. 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 Gracias.